Son muy pocos los despidos que han llegado a la provincia de La Pampa. Yo tuve la oportunidad de ser una persona decisoria en el nombramiento de INADI, no hay despido, de PAMI, no hay despido, Desarrollo Social, no hay despido, sí Agricultura Familiar, pero estaban antes de que sea nombrada Laura Trapaglia. Entonces creo que si tomamos la cantidad de despidos con la cantidad de personas que trabajan en dependencias nacionales dentro de la provincia, son mínimos. Igual debiéramos trabajar para que no haya ningún despido. Me entristece que un solo pampeano sea despedido de su trabajo, pero también es verdad que muchos otros pampeanos empiezan a tener nuevo trabajo a partir de la llegada de dependencias como por ejemplo el RENAPER. El titular de Upecena había hablado que en el ANSESE había una persecución ideológica en los despidos. La verdad que no quiero polemizar, pero sí hubo una persecución ideológica, fue durante muchos años, donde muchas personas no podían entrar a trabajar. Leí algunas declaraciones de esa persona y en esas declaraciones había unas cuantas mentiras. Por ejemplo que el PRO estaba capacitando muchas personas para que ingresen a ANSESE. ¿Qué de los nombres? ¿Qué de los nombres de muchas personas que el PRO está capacitando? Pero bueno, él tiene derecho a decir lo que quiera, porque vivimos en democracia y es lo que corresponde. Antes, para decir algo, decían que había que formar un partido político, presentarse a elecciones y ganar. Entonces eso cambió. Ahora todo el mundo puede decir lo que quiera, aunque no haya ganado. Remarcaste recién en la mesa estar sentado con un peronista, un radical y uno del PRO. ¿Por qué? Porque me parece que es lo que viene y que lo tenemos que remarcar. Antes eso no sucedía. Y es todo lo que viene de acá para adelante y que hay que celebrar. Y no hay que ponerse triste, hay que celebrar. ¿Por qué hay que celebrarlo? Porque antes las decisiones, fuera cual fuera el gobierno de turno, eran totalmente, no voy a decir la palabra dictatorial porque es feo, pero eran bien verticales. Hoy todo lo que se hace tiene que ser consensuado y dialogado entre las fuerzas políticas. Pero sepan que hay que tener un poquito de paciencia. Yo creo que vamos a tardar todavía unos meses más en que las cosas funcionen de otra manera. También otra de las cosas que vi es los ATN que van a llegar en esta semana o en la que viene a algunas localidades. ¿Santa Rosa llega ahora? Sí, Santa Rosa llega ahora. Lo hablé con Leandro y con su equipo hace un ratito cuando pasé por su oficina previamente a sentarme en la conferencia. Vuelvo a repetir, hay que tener paciencia. Ya me dijo ayer o antes de ayer Basa Bilbaso que le estaba mandando bastante plata a Carlos Berna por el tema de la coparticipación. Así que eso me pone contento. Espero que estas noticias también lleguen a los medios. Gracias. Gracias.